Con el objetivo de impulsar el desarrollo en el municipio de Comayagua, la alcaldía de esta localidad que dirige el alcalde Carlos Miranda inauguró un proyecto de electrificación en la colonia Sagrado Corazón de esta ciudad. Este proyecto se ejecutó a través del Departamento de Desarrollo Comunitario de esta alcaldía a un costo aproximado de 558 mil lempiras, de los cuales esta municipalidad invirtió 455 mil lempiras y el resto de la comunidad. Además, se beneficiarán unas 350 personas que habitan en esta colonia. Pues creyeron que la energía era importante, porque hoy en día la energía no solo es una necesidad para iluminarnos, sino que es una necesidad para poder entrar al mundo desarrollado, al mundo moderno. Sin energía nos quedamos años atrás. Por eso es importante, aunque tenga un costo bastante considerable, se hace siempre necesario que la energía esté en el hogar. Así que yo quiero manifestarles nuestra satisfacción de saber que ustedes han dado un paso importante para mejorar su nivel de vida, porque eso es la energía. Felicitarles, pero también animarlos para decirles, aquí no termina todo, aquí apenas empieza. Las comunidades deben siempre aspirar a más. Las comunidades van a hacer siempre lo que sus habitantes quieran que sean. Por otra parte, Marixa Avila, presidenta del Patronato de esta colonia, se mostró contenta por haber terminado de buena manera este proyecto. A la vez, agradeció al alcalde Carlos Miranda por ese gran apoyo que les brindó para que esta obra sea realidad. Gracias al alcalde por el apoyo que nos dio, porque si ustedes bien saben, teníamos todo perdido, compañeros. Bien saben que tocamos puertas de una y otra manera y nadie los respondió, más bien los humillaban. Y el alcalde desde la primera vez que los hizo, la invitación a la colonia, él dijo, yo los apoyo. Y uno siempre con la duda, pero gracias a Dios, Dios le tocó el corazón y hoy tenemos el proyecto de la luz. Que ya oyeron lo que vale el proyecto, no son dos centavos, es bastante dinero y solo el alcalde lo pudo hacer. Del mismo modo, Idalia González, en representación de los habitantes de esta colonia, agradeció al alcalde Miranda por el apoyo que les brindó de principio a fin para la culminación exitosa de este proyecto. Le damos gracias a él, porque ya hoy no estamos en tinieblas, le damos gracias a Dios, porque sin él no somos nada. Y le damos la bienvenida al señor alcalde y su comitiva por tenerlo aquí y que Dios lo bendiga a él, verdad, por ser un buen alcalde para el pueblo. Así me alegro, porque él es un hombre que no miente y es un hombre que ha estado al pie de nosotros aquí en esta oscurana como estábamos. Estoy contenta y yo creo que toda la colonia está muy contenta porque hoy estamos con luz por él. Le damos un fuerte aplauso y gracias al señor porque él es un gran alcalde, que él nunca nos falla. Al finalizar el evento, los miembros del patronato de esta colonia entregaron reconocimiento especial al alcalde Carlos Miranda por su valioso apoyo en la construcción de este importante proyecto.